En Banco FIE creemos en una forma diferente y sostenible de hacer banca, y eso se demuestra con hechos. Apostamos por la construcción de un centro de datos verde, el corazón operativo del banco bajo estándares internacionales que aseguran una huella ambiental mínima y constituye una inversión responsable de alto impacto en eficiencia energética. Nuestro corazón verde nunca deja de latir. Aquí se procesan millones de transacciones diarias, garantizando la continuidad absoluta de nuestros servicios. Su construcción nos tomó dos años de trabajo creativo y de ingeniería, incorporando criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Materializamos el compromiso de nuestra gobernanza con las mejores prácticas de desempeño ambiental, y asumimos desafíos que enfrentamos con el apoyo de aliados. Todo ello nos permitió obtener la certificación de nivel mundial CEEDA por nuestro Centro de Procesamiento de Datos Verde, lo que nos ubica como el primer banco en Sudamérica en asumir este reto, y entre un grupo destacado de organizaciones en el mundo que lideran la transición hacia operaciones ecoeficientes. Actuemos ahora por un futuro sostenible. Banco FIE, con el corazón verde. Esta entidad es supervisada por ASFI.